Desde el Instituto Amanecer presentamos una nueva expo, en este caso la del nivel primario. Así es Roxana, nuevamente en esta expo Amanecer con un tema muy lindo y muy enriquecedor para todos. ¿Hablaron de? Un cuerpo saludable, sobre el tema de la alimentación, los alimentos, el origen, clasificación y desde lo simple hasta lo complejo. Es decir, trabajaron los pequeñitos de primer grado hasta los de sexto grado donde ya hablaron un poquito más de lo que nos pueden dañar al cuerpo. Y cuanto más chiquitos más entienden. Así es, es trabajar con ellos el día a día sobre el cuidado y una buena alimentación. Con el andar diario de cada uno por ahí dejamos mucho de lado lo que es una buena alimentación rica y saludable que es para nuestra salud. Entonces desde pequeñitos ya los vamos concientizando y esto enriquece a ellos y a los papás que por ahí nos olvidamos un poquito ese tema. ¿Cuál es la opinión de Nini Migoya acerca de esta nueva expo Amanecer? Excepcional, muy buena, la superación día a día de los chicos, el cuerpo docente ni que hablar, el fortalecimiento institucional con que contamos me enorgullece y Martita es la artífice en este caso de todo esto que concierne al nivel primario. ¿Se logró la consigna? Sobradamente, sobradamente, muy lindo, muy bueno el trabajo de los chicos y los padres que nos acompañaron. ¿Le ponemos un 10 entonces? Sí, un 10, a todos. ¿Algo más para agregar Marta? Que los esperamos, como pudieron apreciar, el nivel secundario presentó su expo Amanecer que va a participar en los interprovinciales. Estamos muy contentos y por supuesto apoyando a nuestro instituto.